Mi equipo es campeón MACHICA Cómo te llamas baby Desde que te dice que eras mami Y la cuchamita te hace a mongeris Esto lo seguimos en el After Party Cómo te llamas baby Desde que te dice que eras mami Y la cuchamita te hace a mongeris Y yo tengo la ceja Llámame otra vez, te quema otra vez, se la verdad Y me acuerdo la fronita está a ver a la botea La amiga después, pero yo no lo que hacer a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!